Bienvenidos al legendario Mackenzie, un lugar de la Isla Sur que asombra con sus campos abiertos, altas montañas y enormes glaciares, además de sus lagos de agua turquesa y praderas doradas. En este video te mostraremos el área tomando como referencia Ley Ticapo. Ley Ticapo es un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Mackenzie, que lleva este nombre por el pastor escocés James Mackenzie, que junto a su perro Friday llegó a la zona queriendo esconder unas ovejas que había robado. La importancia de su llegada a la Isla Sur fue que marcó el inicio de la cría de ovejas en esta zona, impulsando la economía de la región. Desde Ticapo nos dirigimos hacia Moncook, a poco más de una hora conduciendo, pero antes de realizar alguna caminata, recomendamos pasar por el hermoso centro de información turística del lugar. Una de las caminatas más famosas de este lugar es Hooker Valley, donde cruzarás puentes colgantes, icebergs, ríos y glaciares para culminar en el lago Hooker y así obtener una hermosa vista hacia el majestuoso ahora aquí Moncook. Moncook fue el nombre inglés que se le dio a esta montaña en honor al capitán James Cook, que navegó y recorrido las islas de Nueva Zelanda en el año 1770. Luego, tras los tratados entre las tribus maorí y la corona inglesa, el nombre de la montaña se cambió oficialmente de Moncook a Oraki Moncook, para incorporar así su nombre histórico maorí. Moncook Otro lugar interesante es el Hermitage Hotel, el único hotel de estas dimensiones ubicado en este parque nacional, además de contar con una galería que muestra la trayectoria de Sir Edmund Hillary, el primer hombre de la historia en alcanzar la cima del Everest. Otra forma de visitar el Araki Moncook es a través de un vuelo en helicóptero. Saliendo del aeródromo de Glentaner, ubicado a 50 minutos del pueblo de Tecapu, comenzamos nuestra aventura. Durante el vuelo se puede apreciar el paisaje accidentado de la cordillera, antes de realizar el aterrizaje alpino en uno de los lugares más famosos de Nueva Zelanda. Hoy estamos en Moncook, Esta es la montaña más alta de Nueva Zelanda. El precio variará según el tiempo de vuelo y actividades a realizar. Si lo tuyo es nadar y no le temes al agua fría, puedes refrescarte en el hermoso Lake Pukaki. Pero si prefieres aguas termales naturales, la mejor opción es Hop Taps Omarama, donde puedes disfrutar con amigos o con tu pareja de un relajo en medio de las montañas. Muy cerca del pueblo de Omarama se encuentran los Clay Cliffs. Son impresionantes acantilados de arcilla formados por el flujo de antiguos glaciares, hace más de un millón de años. Se encuentran en terrenos privados, y hay una caja de donaciones en la puerta donde puedes pagar 5 dólares por vehículo. A 40 minutos de Tikapo, cerca de Twizel, se encuentra High Country Salmon, una cafetería y granja de salmones donde puedes pescar tu propio salmón Chinook. No se necesita tener experiencia, ya que el personal te puede guiar paso a paso si lo necesitas. Lo mejor de todo es que te lo entregan sellado al vacío en las condiciones ideales para llevártelo y prepararlo como tú quieras. Si quieres saber más sobre Nueva Zelanda, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. Digan que el agua está calentita. El agua está calentita. El agua está maravillosa. El agua está mala que la mierda.